...se encuentra aquí en la Casa de los Gigantones... ...donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo... ...escultor de la Escuela de París... ...fue uno de los mejores escultores del siglo XX... ...y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano... ...podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de abastos está ubicado en un edificio modernista... ...de principios del siglo XX... ...aquí encontraremos dos productos... ...que luego saborearemos... ...en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional... ...y bares de pinchos, en Zamora... ...hay gastrobares, donde la alta cocina... ...se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida... ...que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral... ...son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el etnográfico... ...y el provincial, donde se encuentra otra joya zamorana... ...el tesoro de hostelería Cielcíbero. Zamora vive de cara a su río del Duero... ...por donde es muy agradable dar un paseo en barca... ...y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos... ...tenían la misma función que los molinos... ...triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas... ...poco conocidas pero muy interesantes... ...como San Claudio de los Olivares... ...y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza de su parador de turismo... ...el sitio al que van muchos zamoranos... ...a tomar un café o un refresco... ...cuando cae la tarde. Y aquí sí hay playa de los Pelambres... ...el Benidorm de Zamora. A pocos minutos del centro... ...se encuentra el Bosque de Valorio... ...un espacio perfecto... ...para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo... ...incluso un parking para autocaravanas. Y desde el Mirador del Troncoso... ...y con estas vistas al Duero... ...nos despedimos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sanabria y la Carballeda son un paraíso para los sentidos... ...gracias sobre todo a su naturaleza exuberante. En la multitud de pueblos de la zona... ...podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas... ...únicas de un enorme valor histórico. En el vídeo completo que encontraréis en la página web... ...del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora... ...visitaremos los enclaves de Puebla de Sanabria... ...San Martín de Castañeda... ...Otero de Sanabria, Montbuey y Tábara... ...que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única... ...donde poder descubrir todas estas obras de arte. ...yo voy a Zamora. Si te preguntan, di que no te gusta Zamora... ...cuanto menos sepan, mejor. Aparcarás antes. Disfrutarás de su románico, de sus espacios naturales... ...del lago glacial más grande de Europa... ...de sus quesos, sus carnes, sus productos excepcionales... ...de su gente, todo para ti. Y te quedará la tranquilidad, los servicios y la calidad de vida. ¡Para ti solito! Parece una broma, pero si no valoramos nuestra tierra... ...difícilmente lo harán otros. Quiere a Zamora, quiere a tu tierra... ...porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a un partido de Liga Lef Plata. Hoy tenemos dos conjuntos muy, muy importantes... ...buscando el playoff de ascenso. Zamora en Amora contra Río Verde Clavijo. Aquí a mi lado un grande del baloncesto, Dani Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergi. Pues partido atractivo, ¿no? Porque Clavijo se juega el segundo puesto, ¿no? Y CB Zamora, pues esos puestos de playoff que bailan del cuarto al octavo. Si no me equivoco. Eso es. Es que estamos muy ajustados, ¿no? La segunda liga, desde que lo dejó Tizona, está bastante igualada. Incluso estaba viendo ahí los datos que Tizona va perdiendo. Esto es sorpresón. Tornocha va ganando ahí de momento en momento. Tizona ya matemático. Le foro. Bueno, pues ahí estamos. Vamos con el cinco inicial que presenta Zamora en Amora con el número ocho, Hustag, con el once, Evan Yates, con el diecisiete, Tony Naspler, con el cuarenta y cuatro, Erika Skalinichenko y con el cincuenta y cinco, Moyera. Ahí vemos a Evan Yates. En una posición que no es la suya, Sergi. Si empieza anotando desde ahí, empieza muy caliente Evan Yates. A mí sí me gusta que esté siempre caliente este muchacho para que nos meta treinta puntos y se acabe el partido. Por Río Verde Clavijo con el número siete, Esteves García Kofi con el diez, Iglesias con el diecisiete, Diacate con el veintitrés, Norris Junior con el veinticinco, Uca Uova. Ahí está otra vez Yates, el bueno de Yates, aportando falta recibida y mucha influencia en el juego ya para comenzar, Sergi. Suma y sigue. Es un jugador de los que siempre hay que tener en cuenta, aunque no vaya anotando, siempre da un punto a su favor o asistencias o libera a sus compañeros. Es un crack. Ahí está Moyer anotando a contratablero, poniendo el 4-0. Que se acabe el partido ya, Dani. Sí, sí. Moyer desde que ha llegado ya aportando muchísimo y siendo uno de los máximos anotadores del equipo, Sergi. Es el quinteto de Saulo habitual, ya lo tiene establecido, ¿no? Sí, faltaría Odon porque ha sido este caso de Nikashkalinichenko. Es un poco la duda, ¿no? Sí, Opon. Opon, Opon. Y ahí está otra vez. Evan, 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 Evan. Se gira. Ayudas para Hustag Extrapass. Y el triple. Muy buen comienzo, Sergi, y anotando el equipo. 7-0 y sin fallo. Pero es curioso, la jugada. ¿Quién genera la ventaja, Sergi? No nos cansamos de decirlo. Evan Yates. Uy, a punto ahí de la falta en ataque. Seguen jugando. Río Verde Clavijo desde el perímetro para Norris. De 3. No, coge a Evan Yates. Uy, qué bien esa mano de Ucabuba. Y ya está Moyer. De momento, Clavijo, un minuto y medio, un poquito desacertado. 7-0 de parcial. Ha entrado dubitativo. Por ejemplo, Moyer ahí iba a saco. Él ha fallado, pero podría haber también anotado y haber hecho un poquito más el mal, ¿no? Buen triple ahora, pero tampoco lo anota. Y Erika Scalichaco se lleva el rebote. Ya está Moyer. Este no para. Buscando a Hustach. Uy, esa posición es que no es la suya, claro. Cuando mandas en esquina a tu poste de 2-16 o 17, no sé cuántos son. De alero. ¿Alero alto? Escucha, lo de alto es. Bueno, buena muñequita tiene, justa, ¿eh? Sí, 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 pero es más de frontal. 45, pero a esquina no le he vuelto a ver. Kofi para Uwaguba. Y a punto de perderla, sigue jugando Iglesias en el uno contra uno a 8 segundos. Se va contra Hustach, se lo entrega a su compañero. Cuatro segundos, se va a comer la posición, se genera su triple. No va rebote. Qué bien ahí. Cómo saltó, ¿no? Ahí, desde las alturas. Y raro, ¿no? Que le ganen esas batallas a Evan Yates, ¿eh? Sí, pero ahí de Acate se puso las botas, ¿eh? Primera canasta, ¿no? Erika Skarinichenko, de tres. No, rebote. Y encima, falta personal de Toni Naspler. Rebote ofensivo. La primera falta personal del Zamora-Enamora. Igualando a Iglesias con la primera también. Sube la defensa. Mira, justa. Fíjate, ¿eh? Defendiendo a Iglesias, bueno, ha salido con Quinteto. Hay físico, hay físico. Uka Bubba sacando la bola, pasando el medio campo. Moyer ahí viene la línea de pase de Kainichenko. Sigue, sigue. Jugador, se va de una de dos. Se va un poco, pero recibe la falta personal por desplazamiento, por empuje de Moyer. La primera falta personal le cae a él. Es una, además es un jugador activo, ¿no? Las faltas también cuentan. Una falta ahí que con el poderío de Uva Kuga ha sido por poderío, ¿no? La falta más que más que falta, ¿no, Sergi? Tiene brazos, lo decíamos un poco antes. Las camisetas le costará un poco que le entre, ¿no? El brazo. Y ahora una defensa zona, ¿no? Plantea Saulo. Sí, una, dos, tres. Yo creo que está en desventaja física. Cede Zamora, Saulo lo ha visto y opta por la zona. Triple de frontal, se va a rebote para Iván Jez que le caga las manos. Ya está corriendo el contra-cate, el cost-to-cost. Se va de uno, se va de dos. ¡Ay, lástima! Bien, lo había intentado, pero se pasó de frenada. Ya estamos corriendo de nuevo. Río Verde, Clavijo, Kofi, tiene que frenar porque estaba ahí Kalejko Litschenko con la puerta bien cerrada. El partido embarullado un poquito, Sergi. Sí, hay un poquito de uno contra uno, ¿no? De momento, lo estoy viendo ahí. Coge mucho la bola Uka Uba y Moyer también por esta parte. Aquí viene un Hustak cerrándole el tiro, pero al final la falta personal también le va a caer. De primera instancia no era, le tocó bien el balón, pero debido a seguir apuntando y tocando la mano. Así que será dos tiros libres para Diakate. Diakate, de momento, el jugador más activo, ¿no? De Clavijo, ¿no? El que está, de momento, el que ha ganado dos puntos. MVP, MVP de su equipo. Pero el que está teniendo más presencia en ataque. La envergadura que tiene es alta y lo que me sorprende es que no está emparejado con Hustak. El 5 que presenta River de Clavijo es muy alto. Muy alto y, bueno, ahí está Norris que ha tenido el triple, pero de momento con poco peligro, ¿no? Sergi, o jugador a tener en cuenta. Moyes. Estamos jugando a 9 metros o 10. Erika Skaryanichenko desde ahí no suele tirar, pero ahí está. Ojo, desde la esquina de lo que te decía antes. Es muy bueno, claro, agua. Water. No es su posición, ¿no? La frontal. Pero yo creo que lo tienen estudiado porque ya es la segunda vez que aparece por ahí, así que será una opción para sacar a los postes muy fuera. Ukao, Uba, con la bola. Antes de Antonio y Naspereck tiene una falta, se gira, se hace ese reverso y, ojo, que otra vez ahí estaba, ¿no? Diacaté, a punto de llevarse... Muy bien, sacado la transición, Sergi. Erika, 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 trun, 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 y en este río revuelto ganancia de Cede Zamora, Sergi. Río Verde, también se llama Río. Río Verde, Río Verde ganador Cede Zamora, macho, de momento, en el río reverde o revuelto, no sé. Paranoias de minuto 5 al primer cuarto. Seguimos jugando, Iglesias, para Ugao Uba y en el estrapas para Kofi el triple bolo y ahí está Kofi haciendo de las suyas, anotando, contrarrestando el tiro de Erika Skanechenko en la anterior jugada. Mira está Moyer, mira, hay diferencia de estatura, mucha además. Y ahí Iván Jace puede tener, salta la ayuda, dos contra uno, muy bien, qué bien, se fue, pero se comió la red. Moyer, seis segundos, no tocó aro, así que no hay 14. Y el rebote de nuevo para Moyer, que en primera instancia no va y el segundo dice, quien sigue la consigue. Qué jugador, qué tiro Moyer. Confianza, ¿eh? Está muy enchufado, pero pedazo, fichaje de invierno. Está Moyer enchufado. El triple no entra. Y ahí está Evan Jace a lo suyo, que de momento no está muy acertado ahí de cara al aro, ha notado la primera, Evan Jace, pero siempre una influencia en el juego importante. Ahora sí, Erika. Y ahí lo tenemos. Solo, solo. Llevaba ya las manos abajo diciendo, pero si esto siempre está pan comido, no hay nadie para mí. Y primera diferencia importante, ¿no? Más 10, 15, 5, Sergi, y lo venimos diciendo, Evan Jace. Dos puntos, pero esta asistencia que hemos visto ahora, están cuatro jugadores cerrados de Río Verde, Clavijo, yendo a por él para que no genere la ventaja. Y ahí lo ha aprovechado bien con el tiro exterior que tenemos. Había un desajuste muy grande y al final, en este caso, Genaro solicita el tiempo muerto porque 15, 5, nada más, en los primeros 6 minutos han desarbolado a Río Verde, Clavijo, que en ataque no los he visto muy clarividentes. Mucho uno contra uno, poco juego en equipo, está un poquito colapsado ahora mismo el juego de Río Verde, Clavijo, pero bueno, ya sabes que esto anda que no queda. Mucha tela por cortar. Bueno, los árbitros del encuentro, Israel Chacón, de árbitro principal, y Alexis Fuentes de auxiliar. Con poca influencia en el juego, de momento, no hay nada que comentar respecto al arbitraje. Podemos pintar hasta tú y yo aquí este partido, ves que fácil ha sido, las faltas eran clarísimas, pero bueno, ya se complicará que esta liga ya sabemos al final hay contraataque, las antideportivas siempre están ahí que suelen caer, técnicas a los entrenadores. Y bueno, tenemos cambio ahora en el quinteto de Zamora-Namora, Pablo Marín, ¿no? Por parte de Zamora, sí, entra Pablo Marín, se retira Tony Násper, se retira también Hustach y entra Sigismonti. Sigismonti al 4, que ya lo tiene ya como un 4 Saulo confirmado, ¿no? Ahí en el equipo. Y cambios por Clavijo también, ¿no? Número 22, Álvarez. Álvarez, bueno, ese 22 pone Álvarez, pero arriba pone García. Por eso iba a decir. Y ajusta quintetos, ¿no? Saca quinteto bajo también Clavijo, ¿eh? García Álvarez. Y se ha retirado Ucaúba. Uy, se come casi la bola. Allá va Norri, de 3, voló y no tienen suerte. El palmeo además ha sido para afuera, así que bola para Zamora. Y no está enchufado Norris, dos tiros de 3 fallados, bueno, a favor de Zamora. Ha cambiado casi todos, ¿eh? También porque solo se han quedado en pista Kofi y Norris, ¿eh? También ha entrado Nicolau y y con el 8 y ha cambiado los quintetos por completo, ¿eh? Casi todos, sí. Lo típico de y no cambian los 5 de Milagro. Moyer se lleva a su par, se apoya en Evan Yates, ya está Pablo Marín al base ahora, vaya pase ahí a la espinilla complicado, hay un poste, es de los sitios que no le gusta recibir la bola un poste, pero se tiene que agachar demasiado. Y sí que es verdad que en altura no va a ganar Evan Yates ahí a Nicolau, pero en peso y en dimensiones ahí sí tiene ventaja Evan Yates, ¿eh? Veremos, a ver qué sucede. Si Gismonti con la mano se apoya, no se va a apoyar, que bien, le estaba defendiendo, sujetándole con las manos, correcto, la falta de árbitro, le estaba sujetando desde la cintura, pero estaba apretando, ¿eh? Norris. La falta de 10. Saca de la primera Norris, que bueno, es importante, ¿no? Un jugador clave de clavijo. La quería, yo creo. A lo que me refiero, apretado, sabiendo, y dice, bueno, si me la pinta bien y si no, pues también. Primera, primer cuarto, ya verás cómo este aguanta con 3-4 hasta final. Pablo Marín, por el medio de la zona, para Ricas. Y ahí está Kalinichenko que estaba enchufado, primer, bueno, dos de dos, ¿no? Te llevaba Kalinichenko, ¿no? Eso es. Y le está costando aquí a clavijo, le está costando mucho, sobre todo, buscar balón interior ahí con Evan Yates, ¿eh? Kofi, se entrega Norris, tendrá que ser la solución ahora mismo. Uy, ese balón pasando por el medio de la zona, lo consigue a recuperarse Gismonti, 3 para 2, ¡ay! Falta clarísima de Kofi. ¡Ojo, ojo! ¡Y ganasta, ganasta! Se queja Kofi porque quería hacer la falta. Y tiene razón si Gismonti, vamos, es 2 más 1. Es 2 más 1. Claro. Es 2 más 1. Al final ha aguantado bien los pasos y... Pero, a ver, es 2 más 1 y siempre es 2 más 1, pero muchas veces durante el partido los árbitros, esas jugadas unas veces decretan que si es 2 más 1 otras veces es falta y ahí está el problema. Que la siguiente que veamos, ojalá lo pinte exactamente igual, ya igual que el bando que sea. Y bueno, nuevo cambio. Nuevo cambio, dando descanso a Evan Yates. Y entra por parte de Río Verde también de Pablo. Lo que tú decías, ¿no? Evan Yates se va ahí, entra Traoré. Y Opong también ha entrado y se retiró Karinchenko. Ya están, salvo Moyer y Norris han cambiado ya todas las piezas. subiendo la bola. Y parcial espectacular y Clavijo muy atascado en ataque, solo 5 puntos, y esto le puede condenar el partido a Clavijo. Si una entrada mal, encima jugando fuera de casa, puede ocurrir cualquier cosa. Y mira, y no están ni tocando el Aro, Sergi, por favor. Les cuesta. Pablo Marín mandando ya, mandando jugada número 1. Ya están ahí los postes haciendo las suyas. Sale Moyer, rompe el bloqueo Traoré. Pablo Marín, 6 segundos, muy lejos de canasta, hay que empezar a mirar y la tira a Sigismonti. ¡Madre mía! ¿Cómo está hoy? ¡Ay, amigos! Hoy entra todo, Sergi, entra todo. Y bueno, pero aquí la clave del partido está en los 5 puntos de Clavijo. Sí, porque bueno, el ataque son 21 puntos de momento, falta de 2 minutos, iba bien, pero los 5 puntos es una defensa muy buena. Ojo, Álvarez, el desafrontar el triple, ahora sí, no se salió casi a punto de hacer la corbata, pero ya tocaba, ¿no? Que la bola entrase también. 21-8, a las órdenes Pablo Marín, buscando a Pong la salida, no la ve claro, sigue jugando, le está costando a Pablo Marín también, ahora ves. Moyer, 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 6 segundos, se van 2 jugadores con él, Pablo Marín rompe, uy, que bien a buena defensa de River de Clavijo, robó la bola, ya está, Norris, falta clarísima de Sigismonti, pero no lo ha visto el árbitro, la ha permitido, bien aguantado, Sigismonti, la ha permitido, buen bloqueo, ahora mismo ese pick, de nuevo para Norris, se le va con su mano zurda, y anotando, 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 ha metido el más complicado, de los que ha tirado, y no sea el único que se va a tirar de esa manera, además que difícil es defender a un zurdo, ¿no, Dani? Y bueno, ya se ven cosas de Clavijo, el por qué va en la segunda posición, ya se empiezan a ver cositas, tiene puntos, tiene dinamita, esperemos si se la pagamos o no, ahí va Pablo Marín de 3, a la, 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 para allá que va, a la bola, es que estamos en Semana Santa, hay que cantar cosas de, desacertado, de momento el primer cuarto, ¿no? Mucho, bien, ahora, Traoré cerrando la zona, viene el estrapaz, ahora mismo para que Nicolau, perrecuta desde 3, pero se lleva al rebote, ahí Pablo Marín, hay más bajito, saltando, para mí, ese emparejamiento sí más normal, ¿no? Pablo Marín con de Pablo, yo creo que se la va a jugar, ¿no? Se la entrega, o Pong por ejemplo no lo consiguió ni recibió la bola, es curioso, y la está buscando todo el rato, Pablo Marín, Pablo Marín, buscando el 2 contra 2 para Traoré, no, 5 segundos, otra vez Sigismonti, ¿cómo estás Sigismonti? ¡Buah Sigismonti! ¿Pero qué ha pasado contigo? Otro triplazo. Y seguramente que por parte del entrenador de Clavijo, inesperado, ¿no? Esta irrupción de Sigismonti en el primer cuarto, ¿eh? Ese era de los triples no merecidos, pero ha roto, posesión no final del primer cuarto, 24 para Zamora-Namora, 11 Río Verde, Clavijo, le hemos dado un recital en ataque y una muy buena defensa de momento para los zamoranos, ¿no Dani? Importante, el gran acierto de triples de Zamora-Namora, ha marcado la diferencia de forma muy clara, Sergi. Bueno, esperemos que continúen así para la segunda parte, segundo cuarto, ahora volvemos. Si te preguntan, di que no te gusta Zamora. Si te preguntan, di que no te gusta Zamora. Cuanto menos sepan, mejor. Aparcarás antes. Disfrutarás de su románico, de sus espacios naturales, del lago glacial más grande de Europa. ¡Oh! ¡Oh! De sus quesos, sus carnes, sus productos excepcionales, de su gente, todo para ti. Y te quedará la tranquilidad, los servicios y la calidad de vida. ¡Para ti solito! Parece una broma, pero si no valoramos nuestra tierra, difícilmente lo harán otros. Quiere a Zamora, quiere a tu tierra, porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estamos ahí para el segundo cuarto. Ha habido algún cambio más. Ha entrado también Torres por parte de Río Verde. Ha vuelto al campo también Ucahuoba. Y ahí vemos a Nicolau contra Traoré. De Pablo para Torres, el que acaba de decir ha entrado a Dios. Ha mandado uno para el suelo. ¡Y el tirito! ¡Oh! ¿Cómo la metió, no? Ha mandado al suyo a Person a pista y ha conectado la ganasta. Bueno, pues Pablo Marín bola para Sigismonti. De nuevo Pablo Marín en frontal, uno contra uno. Se entrega Sigismonti como le está panando el triple, ¿no? Ya ha tenido suerte en dos triples. No quieren darle más. ¡Ahí va! ¡Pues sí va! ¡El tercero! Y ese no. Pero bueno, se lo tenía que jugar, ¿eh? Sergi, está claro que estaba de dulce. Es que tenemos muchos jugadores de tres. Epperson, Sigismonti, Erika Skarivichenko y Opong. Son y Molle. Cinco. Cinco triadores de tres. También difícil. El primer cuarto ha sido perfecto prácticamente en el tiro de tres, ¿eh? No... Sí, muy poco fallo. Casi nada. De Pablo para Torres. Ojo, de tres también Torres. Hay vuelta. Y ahora ellos entran enchufados, ¿eh? Por lo menos ha entrado Torres enchufado. Porque ha metido cinco puntos nada más entrar y eso, pues oye, te catapulta, ¿no? Ojo, Opong tiene bola. Yo creo que todavía no le ha visto ni la bola y se la va a tirar porque le ha llegado la bola después de tres... ¡Ah! ¡Y mi madre! ¡Que nos rompe la canasta Traoré! ¡Pero bueno! ¡Qué cambio ha pegado Traoré desde el primer partido de temporada, ¿eh? Ya te digo. Un jugador ya muy maduro, ¿eh? Y ahora sacan los pasos de Nicolau y a Traoré. Eso es. Escucha, yo creo que en ese entrenamiento se ha roto la mano también de hacer esos mates. ¡Pedazo de mate! Y es verdad que le ha quedado perfecta para llevársela, pero tienes que ir a por ese rebote ofensivo y seguro que Saulo está ahí contento de que eso, de que cargue los rebotes, que vaya por adentro, que es donde le haga hace falta. ¡Pablo Marín! ¡Manda a Opong fuera! Se le ha dado Opong. Opong así tiene el bloqueo de Traoré. Se genera su tiro... Lo que te decía es que este tiene una efectividad criminal, pero es que no le estaba llegando a la bola y ha dicho se le había acabado el tiempo. Y de momento, a ver si podemos ver las estadísticas ahí en vivo de tiros de 3 de C. de Zamora porque puede estar a nivel récord, ¿eh? De momento no está actualizado esto muy bien, pero pone 5 de 10 a un poquito más, a lo mejor un 60% puede tener. 29 y 18. Pablo Marín, 10 segundos. Esperando el bloqueo. Lo desmonta rápidamente si hay que desmontar. Pero como carga el brazo... ¡Ojo! Se le ha salido uno por el otro. Eso es, eso es. Tanta suerte no puede ser. De Pablo. Se apoya Nicolau mano a mano para Torres, ¿no? Lo cancela y ahí está dando vueltas pero sin tirar. Muy bien jugado, ¿eh? Sí, pero sin tirar. 5 segundos. ¡Ojo! Tienen que conseguir su tiro. Lo paran bien. ¡Se le lleva! ¡Qué carastón! ¡Qué bien la canasta de... ¡Ukabuba! ¡Qué canastón, eh! Y eso hace daño ahí a la defensa, Sergi, porque habían defendido bien, ¿no? Hasta el último momento. Sí, sí, ya. Han mareado también la defensa, ¿eh? Han dado vueltas y vueltas y vueltas. Eric Persson. Uno contra uno. Se queda sin bote y ahora si eso por 5 segundos se va a tener que jugar. ¡Hace que salte! Le entrega para otra hora y falta antideportiva. Antideportiva. Antideportiva por sujetarlo. Sí. Cuando saltó, cuando dijo, ¡ay, ya que voy! ¡Ay, ya que voy! Y lo agarró. Muy de teoría esa de reglamento, ¿no? Por detrás, porque... A mí no me parece, hombre. Yo no lo hubiese pitado. No, eso sería una falta. Mira, la última... En el último partido no jugó aquí... Que por teoría, sí, porque le da por detrás en la mano y se le ha ido, pero... En el último partido también no ocurrió, ¿eh? Además, nos jugábamos el partido y justo... Ya no recuerdo qué jugador era del otro equipo. No quería hacer ni antideportiva ni nada, pero justo tocó un poquito y jugó antideportiva y lo demás lo expulsaron. Ya era la quinta. Ahí está Opao, lo primero... Y que ha entrado enchufado al partido, ¿eh? En las acciones que ha tenido... Anotando hoy cinco puntos, ¿no? Opao, en prácticamente lo que ha tirado, ¿no? Lo que ha tirado dentro. Es una máquina también y cuando le llega la bola... No, es... Yo de recta final me refiero. Si llega la bola allí... Y ojo el cambio, Quinteto... Quinteto móvil, ¿eh? Por parte de ambos equipos, ¿no? Se... Saca Quinteto bajito clavijo y Saulo responde igual. Tirando ahora de diez jugadores, ¿no? Saulo. Se nota que la plantilla es lo suficientemente amplia como para responder con cualquier jugador de los que tienes ahora mismo. La bola, lo que decíamos antes, la ha llegado a Andrés Hustack a lo antelo de los tobillos. Eso es... De los peores pases que se puede dar. Y bueno, pues vuelve Kofi al partido y se retira con el número nueve a Arbosa. Y me comentaban por aquí, claro que... que el técnico es Nieto porque el oficial... Genaro está sancionado con un partido y no está, claro, no está mandando desde el banquillo. Y eso también, pues, lo que decíamos al principio, a lo mejor se nota en el primer cuarto, no es lo mismo siempre tener ahí a tu... a tu coach gritándote o diciéndotelo y a lo mejor por eso empezaron un poco más flojetes. Me lo dijo un pajarillo. Sí, a nivel de tensión el equipo parece que ahora se han puesto un poquito más las pilas, ¿no? En el segundo cuarto. También está por ahí por la volgada, así que puedo decir cosas. Además, aquí en este pabellón se oye mucho. Sí, sí, sí. Y ahora mismo puede decir lo que quiera. Bueno, va con el segundo tiro libre. Uka Bubá... No va a rebote para Andrius Hustag desde el suelo que se tiene que tirar, la lucha en todo lo que han podido y al final bola para Zamora. Hay bocinas hoy en el pabellón, Dani. Y bueno, de momento ahí sigue el marcador 31-21, Segi más 10. Sí, es una buena. Y bueno, lo más importante es a lo mejor Evan Yates hay esos descansos que estaba acostumbrado a jugar 35 minutos y yo creo que hoy va a bajar la media. Eric Persson, el triple de esquina, se le quedó algo corto. Aunque bueno, ya está ahí preparado. Sí, ya vuelve. El espartano. No puede estar tanto tiempo en el banquillo, hombre. No, que se fría. Moviendo por fuera, Iglesias, para Kofi, 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 se le entrega Torres, se le queda algo corto, 7 segundos, bien parado por Pablo Marín. Ahora sí, una buena defensa, se tiene que gestionar ahora un invento de Pablo. Ahí va, el invento de 9 metros. ¡Bua! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya triplazo! Y ya dos ataques en este cuarto han sido 5 puntos, así, ¿eh? Buenas defensas y ante eso no se puede hacer nada, Sergi. Sí, hombre, lo obligas a que se tenga que tirar el corazón del siglo, pero si le conecta, oye, mi aplauso y listo. Y bueno, ahí como el que poquito a poco ahí Clavijo se va acercando en el marcador en este segundo cuarto, ¿eh? Están a 7 ya. Nos fuimos más 13 y ahora estamos en un 6-0 y por eso en este caso Saúl Hernández ha solicitado el tiempo muerto para evitar la reacción tan rápida. Y bueno, ya estaba preparado el cambio de Evan Yates, Sergi, y el equipo lo necesita, ¿no? La referencia interior. Sí, sí, sí. ¿Por quién crees que va a ser? Bueno, pues se había asemejado a los quintetos, yo creo que va a quitar a Sigismonti y entra con la dupla Justac-Evan Yates. Así empezó el partido después, ¿eh? Empezó y no le fue mal, así, Sergi. Por faltas no hay ningún tipo de problema porque nadie tiene dos faltas en el partido, todos que han cometido algunas infracciones con una, así que, va, un partido limpio, ¿no? Además, no es que estén dejando pegar, es que tampoco se están pegando. Y bueno, Sergi, parece que buena entrada en el Ángel Nieto ante estas épocas... Estamos en Semana Santa, chaval, aquí hay más gente que en Vigo cuando ve las luces. Hay buena entrada en el Ángel Nieto, ¿no? El equipo está enganchando y... 5.000 personas. Y ya casi preparando para Playoff. Hombre, ya estamos y ahora simplemente, pues eso, bueno, hace ya 3-4 jornadas Saulo lo festejaba porque ya nos descendíamos y lo siguiente era festejarlo porque ya estamos en los Playoffs. Y el equipo va para arriba, se nota a nivel de juego y a nivel de como equipo que está muy equilibrado, ¿eh? Llega, yo creo que llega con la flecha para arriba, para un futuro Playoff, aunque luego ahí todo va a estar muy igualado. Yo quiero ver los equipos en la otra conferencia. Hay que jugarlo. A ver qué tal contra quién nos tocaría. Menorca tiene un equipazo que no sé si van primeros, pero... Creo que no. Creo que... Jugó contra Tizona porque iban primeros, pero creo que el Prats era el que iba ahora... Vamos, pero por una victoria arriba o algo abajo. Y se ponen en zona, Clavijo. A 2-3, ahí, 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 a puntito de hacer ahí una liu, pero lo notó Erick Asal, Kalinichenko un aro pasado. Bueno, pues bien, se desmonta una zona rápido así. Como con un pase por alto sorteando a toda la zona, muy... Apunta Dani esa jugada para cuando juguemos en la provincial esa que tenemos. Eso nunca llega, nunca llega. Yo llegué a un día salto. El triple de Pablo no consigue anotarlo, sigue jugando, en lugar de Clavijo Iglesias entrega a Kofi. Mano izquierda le salta, ojo ahí, ayudas siempre rápidas. Esta es la zona también. Torres, 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 pero bueno, qué bueno eres otra vez. Muy importante Torres en este segundo cuarto. Ocho puntos. Ocho puntos ha ayudado mucho a Clavijo a remontar la diferencia. Yo creo que sin fallo además. Opong, se queda sin opciones, se tiene que entregar aquí en Aguerick Askalinichenko. Uy, a ver si que viene el robo de Kofi a puntito de hacer la falta. Se va contra Sigismonti, lo carga. Un canastón, ¿eh? Esas son dificilísimas, ¿eh? Y ya están en partido, Sergi. 33-29 y desde la defensa están creciendo, han aumentado el nivel defensivo, Sergi. Mira, ahí está Devan Yates ahora mismo duro. Saca para afuera, para ahí quedas Kalinichenko, Kalinichenko, Kalinichenko. Y el rebote muy bien cerrado además para que no coja el rebote Devan Yates. De Pablo marcando ya la jugada. Akububas, entregamos la torre, 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 ha pitado algo el árbitro anteriormente, falta personal de 32, opa, quizás la primera. Y ojo que entra con flow, chaval, has visto cómo entra Norris. Norris y ahora es cuando ahora es cuando crea peligro, Cuando el partido ya está igualado. Pero tiene tiene flow al caminar, eso ya es de jugón. Y ha aumentado mucho Clavijo, la intensidad, ya lo que nos comentaba Adrián del entrenador ha podido tener mucho que ver en la primera parte. Ahí va el triple, muy, muy largo y ya está corriendo con todo lo que pueda Eric Persson y Evan Yates como luchan ahí en el poste, la pide, porque sí, tiene ventaja, llega la ayuda, llega la ayuda, que bien la ayuda de Norris, llegando desde el lado débil desde el otro lado. Esto está marcado, eso de ahí, pizarrita ahí. Norris con la bola, se entrega a Ucabuba para Torres, Torres contra Eric Persson, de jugar uno contra uno, ahí salió victorioso la última vez y esta vez, otra vez, porque ha sacado falta personal a Eric Persson. Ahí le gana Torres a Eric Persson. Los dos emparejamientos que ha habido ahí le ha costado. Y mira, ahí está el cambio, bueno, se va Torres también y se va Eric Persson para que se haga Moyer. Más cambios también, se retira Ucabuba y ha vuelto a pista García. Saca Quinteto inicial, a ver ahora qué tal las prestaciones del equipo con el Quinteto que hizo parcial. Claro, antes de que se lo igualen, vamos a ver si... En zona, ¿no? También. Saca de fondo. Norris para Kofi, 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 y Balón muy bien ahí metido dentro ahora Kofi tiene la ventaja para el triple. Tiro liberado. Como... Tiene Gacheto Bratz en Norris, ¿eh? Venga todo. Ahí ese balón con picado. Ahí está, ¿eh? Qué inteligente ha sido Álvarez ahí. Cómo metió la mano sabiendo dónde iba y apuntó a robarla, ¿eh? Y qué duro es Evan Yates ahí haciendo... Se está pegando pero bien de lo lindo. O sea, va a soñar hoy Nicolau. No se están pegando, o sea, están buscando la posición y mira cómo se están enganchando un poquito. Buen robo ahora mismo a Álvarez. Corriendo 3 para 2. No se la entrega nadie. Se juega a la canasta porque iba con la mano derecha. 33-31, Sergi. Parcial ahora y sobre todo al contraataque, ¿no? Defensa buena de clavijo y están anotando fácil en transición. Ahí está, muy bien. Ahora el fallo defensivo y anotando. ¿Sabes quién le pasó la bola, chaval? Evan Yates. Ahí está. Se merece un triple doble esta temporada. Muy bien, puede hacer lo que yo creo cuando quiera. Y mira que es difícil, ¿eh? Álvarez con la bola, ahora defendiendo individual. Kofi, Kofi, mano izquierda, se va entrando poquito a poquito, se complica, pero se le entrega a Nicolau, que machaca. La revienta para abajo y dice que de ahí no se sale. Pues 1-1, vamos en mates. 1-1 y 35-33, buen parcial. Ojo, otro robo, otro robo de Álvarez. Y ahora se, bueno, ha ido antes con la mano derecha y ahora mano izquierda no confío en tanto. Este equipo sí que le puso en apietos también en el partido a Tizona, ¿no? No sé cómo quedaron. Norris, Norris se le va, el tiro no va. Pero bueno, ahora el problema está que las estamos... ¡Cuatro para uno! Como no metes un cuatro para uno, son de esas que dices, pero vamos a ver. Ahí está el salvador, Sergi, ¿eh? Sí. Heostak para Tony Naspel. ¡Qué bien! Ahora la falta clarísima de Kofi se iba de él, metió la mano y serán dos tiros libres porque no consiguió notar. Ese cuatro para uno se la jugó a Erika, es que iba con mano derecha, pero es que esas... Bueno, iba forzado también. Yo no sé si cada vez que Van Jace recoge la bola y suelta la bola un segundo, o sea, bota, le hacen el dos contra uno, tengo que mirarlo. Primero que no va. Y también ya está de nuevo Ukabu para salir, lo tienen ahí a los dos segundos volver a la pista. Y el segundo se le sale. Pues he de decir que cuando se ha ido Ukabu espero equivocarme, pero cuando ha salido Ukabu han sido los mejores minutos de clavijo. Sí. Álvarez contra Torrin Asperger. Uy, se le queda sin bote. Tiene que ir a Norris. Norris se tiene que inventar algo. Cinco segundos no se va a poner ni colorado ni nervioso. Ya vemos, se gira. Álvarez se está corriendo para un lado para otro pero muchísimo. Está metido a partida. Y bueno, un poco C.B. Zamora en este cuarto la clave las pérdidas. Las pérdidas que han metido a clavijo en el partido. A lo mejor han metido ocho puntos fáciles de contraataque y seis puntos al final de... Al límite de la posesión. Álvarez. Como la metan serían nueve puntos al límite de la posesión clavijo en este cuarto. Vaya triplazo de Álvarez. Sacó el único recurso que podía. Tiró y encima como estaba en la frontal se pasó un poco de frenada y trabe el tablerazo. Para analizar este cuarto porque C.B. Zamora muy castigado. A lo mejor han hecho tres muy buenas defensas y les han castigado en el último tiro. Con ocho puntos. Ocho puntos y luego algún fallo ahí en... Pérdida en primera línea que han anotado. Están más activos. Yo creo que al final son pequeños detalles pero bueno clavijo el acierto que ha tenido en posesiones al límite muy raro que lo mantenga Sergi. Esperemos. Lo normal es que no porque... Lo normal es que no pero... Pero sí que es verdad nos hemos visto... Pero también antes Norris casi la mete a tabla es que ha sido... Ha habido una de Pablo ¿no? de triple otra de Norris y otra de... Muy bien clavijo pero bueno demostrando el porqué que lo decía yo en el primer cuarto demostrando el porqué está... Que porqué está ahí en la clasificación ¿no? Mucha pólvora ahí en ataque Lo que te decía en el primero va... Pero igualado ¿no? En el segundo grupo CB Prat y Menorca igualado Pues Tornocha iba ganando a Tizona y claro es el partido importante porque si Clavijo perdiera y que Tornocha ganase empate en la segunda posición ¿eh? Ahí está la cosa Se la está jugando Clavijo por el segundo puesto A ver cómo va Quiero buscar a Tizona por aquí en las estadísticas que tenemos aquí Tizona que... Bueno, hacía tiempo que yo creo que se veía una... Ahí está 87 Final del partido Tizona... No, falta vamos faltará un minuto 74 Ojo noticia Tizona va perdiendo perdiendo de 11 y va a perder el partido vamos, seguro Curiosísimo ¿eh? Un segundo cuarto que he visto por ahí muy malo 21-13 y Tizona mordiendo el polvo Ojito Eso sí que no... no le esperábamos Y ahora sí claro Clavijo tiene que ponerse las pilas También Ponferrada va ganando que es un resultado que no le beneficia Zamora Namora hay que ganar hoy Sergi para quedar arriba ¿no? Sí, se están jugando todos los equipos ahora las habichuelas y... Mira, otra pérdida de balón de balón y lo que decíamos últimas jornadas todos buscando su mejor posicionamiento en la liga porque... De momento resultados lógicos ¿no? Lo que se está viendo Ponferrada ganando La Roda ganando de momento resultados lógicos por lo que estamos viendo A ver, el partido este a priori se supone que Río Verde Clavijo tiene superioridad porque lo ha demostrado a lo largo de la temporada pero claro es una visita aquí a a nuestro feudo y ahí yo creo que es igual el partido lo que está demostrándonos 35-36 partido muy igualado durísimo va a ser más de tanteo a 70-80 puntos y al final se han dejado de anotar los triples y eso con los detalles que hemos comentado han crucificado un poco a C.B. Zamoro Sí, la verdad es que sí y yo creo los he visto más cansados pero hasta ahora bien el equipo bien hombre, vamos uno abajo contra Río Verde Clavijo yo lo firmaba nada más empezar ya que llegara el descanso así me refiero estar disputado compitiendo de tú a tú porque a partir de aquí es que son todos de tú a tú y al final esa cara de perro todo esto una cosa muy importante es que Clavijo con la segunda unidad ha levantado ha levantado una cosa que en el primer cuarto yo pensaba que el partido moría aquí a mí me ha gustado mucho Torres también tú lo ves a ver tú ves ahí el físico de Ucaúba el de Kofi pero claro tú ves a Torres así un poquito menos pero no le hacía falta uno contra uno es que todavía está por hacer el muchacho voy a buscar de qué año es pero vamos Dani tú eres más mayor por si acaso es del 2003 tiene 20 añitos chaval del 2003 del 2003 ¿dónde lo ves? primer año ah del 2003 primer año jugando en en Clavijo en Tezplata y haciendo no seguramente lo veremos en categorías superiores como su hermano que juega ahí en ACB hasta en en la Liga de Desarrollo la NBA también eso es de Pablo de Pablo de Pablo mano izquierda votando se tenga que se entrega a Ukabuba bien como aguanta que fuerza tiene ahí en segunda instancia ahí está Traoré limpiando Moyer como le aprietan casi a punto sí falta personal perfectamente hecha porque y ahí Ukabuba nos está dando un poco la vida que Kana está un poco en teoría fácil la que ha fallado pero muy bien Traoré intimidando y barriendo esa bola cuando más lo sacan otra vez y vuelve André Giusta ocho segundos a ver lo que tiene preparado tienen falta también para poder hacer y no hay nadie menos Kofi que casualmente justo lo meten ahora en pista eso es un fallo garrafal pero bueno falta que al final le habrá dicho no haga falta pero como la hagas ya verás tú pues mira Tony Násper me contra uno no la hacen Sergi y ahí está buen tiro ay Dios mío ay Dios mío que tiran ellos y al final ha salido mal y casi falta a punto de falta para tres pero bueno se acabó la primera mitad Zambora enamora 35 no superan por un punto Río Verde Clavijo 36 buena primera mitad esperemos ver otra intensa segunda mitad a la vuelta del descanso de los 15 minutos nos vemos Zamora es conocida por su semana santa y su románico pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora pasen y vean es la hora de Zamora Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo y qué decir tiene su arquitectura contemporánea poco conocida pero no por ello menos importante una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí en la Casa de los Gigantones donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo escultor de la Escuela de París fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla y si os gusta el arte urbano podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable el mercado de Abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos en Zamora hay gastrobares donde la alta cocina se transforma en tapas de autor y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos otros museos fuera de ruta son el etnográfico y el provincial donde se encuentra otra joya zamorana el tesoro de orzorería Cieltíbero Zamora vive de cara a su río el Duero por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos triturar el grano fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas pero muy interesantes como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros y un lugar secreto es la terraza del superador de turismo el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde y aquí si hay playa la de los Pelambres el Benidorm de Zamora a pocos minutos del centro se encuentra el bosque de Valorio un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza en Zamora hay alojamientos de todo tipo incluso un parking para autocaravanas y desde el mirador del troncoso y con estas vistas al duero nos despedimos hasta otra de la naturaleza San Abria San Abria y la Carballeda son un paraíso para los sentidos gracias sobre todo a su naturaleza exuberante en la multitud de pueblos de la zona podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas únicas de un enorme valor histórico en el vídeo completo que encontraréis en la página web del patronato de turismo de la diputación de Zamora visitaremos los enclaves de Puebla de San Abria San Martín de Castañeda Otero de San Abria Montbuey y Tábara que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única donde poder descubrir todas estas obras de arte yo voy a Zamora Si te preguntan di que no te gusta Zamora cuanto menos sepan mejor aparcarás antes disfrutarás de su románico de sus espacios naturales del lago glacial más grande de Europa de sus quesos sus carnes sus productos excepcionales de su gente todo para ti y te quedará la tranquilidad los servicios y la calidad de vida parece una broma pero si no valoramos nuestra tierra difícilmente lo harán otros quiere a Zamora quiere a tu tierra porque es presente pero también es futuro es un mensaje de Caja Rural de Zamora Caja Rural 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 Gracias. 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 envelopes de Carla Vieja, 경Trade, de Pablo, Ucabuva, Norris, Nikolaou, y Diacaté. Novedad de Pablo oh, ¿no? Lo ha hecho bien y ahí sigue, como premio seguramente. Ahí sigue el frontal de Pablo, de Pablo contra Giustang, Uy, una hecha de diferencia. Ese cambio es como lo saco para Norris, extrapaz para el triple desde la frontal de Ucabuva y pone en la directa, se pone 4 arriba, Tres arriba, perdón Porque ha sido de dos, entonces No, no, ha sido de tres ¿Cómo le quería sacar la falta ahora? Evan Jess se queja A Nicolau Ahí hay trastóquen Los árbitros Ahora parece que han bajado el nivel Un poco de faltas Porque al principio han pitado Fácil Nicolau y Evan Jess por la posición Llevan dándose ahí Así que bueno No quita que en breve Nicolau Le piten la falta, si aprieta Veremos Ahí está, Evan Jess con Nicolau Ahí está la guerra del partido, Nicolau y Evan Jess Sigue ahí, el dos contra dos Se genera su tripeo, Cabu Esta vez no rebote para Torinas Espera correr, la sujeta de Pablo Todo lo que puede falta, pero además Tiene una ventaja, había uno de ahí abajo Y pita la que menos es Nicolau le faltaba dos segundos Para hacer la falta Pero es que ha habido falta En la transición de primero Ha habido falta Pero bueno, la de Nicolau Estaba clarísima Porque así compensaba No es que compensen Sino a los dos los ponen con una Y fin Mira, ya hay cambio ahí Evan Jess ya no está con él Está con Yagate Ahora Tony Nasspler Para Moller 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 Contra de Pablo Genial, lo ha hecho ahora mismo Ahí va Opon Se le va Canastón Toma mi firma Dijo Pona Norris Toma, tómala Que no la quieres Tómala Y canasta de mérito En your face En toda regla ¿No, Sergi? Muy difícil, ¿eh? Y para ahí que va Otra vez Tenemos especialistas en triple Como te comentaba Y se nota Ahí de Pablo Frontal El solo Falló Y el rebote queda muy largo Pero tiene otra vez Río Verde que la vieja la bola Ucabuba Uno contra uno No, se ha dejado de Pablo De Pablo No se lo piensa Y vuelve a tirar el triple Rebote para Opon Y se le quede Sí, sí, sí Y de momento Muy bien Opon De tres va la cosa, ¿no? De momento Sí De momento Según ha entrado Sí, correcto Opon ahí lo bueno Es que ha dicho Sí, sí, sí Ha sido mía, ¿eh? No quiere enemistarse Con el árbitro Ha dicho Y de momento El partido Está intenso, ¿eh? Partido complicado Porque Zornocha Lo que te decía Ha ganado a Chizona, ¿eh? Entonces Ahora Río Verde y Calvijo Sí o sí Seguramente Seguramente Lo sabrán o no lo sabrán Es que no sé Entre ellos cómo van, ¿eh? En los duelos directos, ¿eh? A lo mejor Río Verde y Calvijo Ya, bueno Pero todavía quedan partidos Sergi Al final Sí, pero bueno Falta uno más Ahora mismo Superaría Zorno Bueno, igualaría En caso de que perdiera A Río Verde Sí O sea, eso Se pierde Bueno, bueno No sé entre ellos Sé cómo Díacate Para Aucabuba Aucabuba Para De Pablo Defendiendo ahora Zamora Todo lo que puede Bien André Giusta Pero cómo cogió El rebote Díacate Sacó el gancho Nicolao Y orte Cómo salta otra vez Vaya lucha Desde los aires Haciendo daño En el rebote Y falta Ojo, falta personal ¿De quién? ¿De quién? De Moyer Yo creo De Moyer Sí Escucha, es falta de Moyer Y sufriendo Se ha tirado Sufriendo ahora en el rebote Zamora enamora Sí Sí, sí, sí André Giusta Muy bien Pero ahí no quizás Que Traoré En breve Tenga que también aportar Porque también tiene muelles Solo que se coloca Un poco peor En este caso Pero bueno Vaya que va 14 segundos de nuevo Pablo Con Cabuba Se defiende en zona 2-3 Bien ahora La lucha La lucha A punto Y falta Sí Falta de Nasspler Iba por detrás A quitarle la bola Está subiendo El nivel Zamora Sí Pero yo creo Que lo tenía que hacer Y al final Son faltas Hasta el límite Del robo Y no se ha conseguido Pero la actitud Es buena Yo creo que los árbitros Ahora que están viendo De qué va esto Van a subir el listón Van a pitar Las faltas Que tenga que pitar No quiere que se complique El partido Y además Es que están Muy livianos Puede ponerse los árbitros A pitar faltas Sin problema Porque como la primera mitad Mira Si te fijas ahí En el luminoso Casi no hay Jugadores desapercibidos Sí, sí Lo que está claro Es que al final El nivel de intensidad En esta segunda parte Se nota Ya de jugarse Algo Sí, sí, sí Ya no de venir A pasar el rato No es lo mismo Que da segundo Que tercero En los emparejamientos Hay diferencia Ahí va Norris De tres Este sí que Como le dejes Un centímetro La va a colar 38-42 Sigue la distancia Ahora mismo De cuatro puntos A favor de Río Verde Clavijo O Pong Náspler Se va Pong Se van y no Se va para buscar Los dos bloqueos Ahora sí Sale con ventaja Norris le mete la mano Ojo Cuatro segundos Se la juega De tres Voló la bola Rebote largo Y ojo que está corriendo Estaba Norris solísimo Y ahí penaliza A puntito de hacer la chapa Pero ¿Cómo corrió Norris? ¿Cómo sabía de qué iba la jugada? Seis arriba Sergi Y AKT Mira AKT con Evan Yates Le ha ganado la posición Pero vamos Evan Yates Le saca 40 kilos Y ahora llega Nicolau Para la ayuda Y falta persona de Moyer Minutos buenos Ahora mismo Se está quejando mucho Saulo A los árbitros Pero Es verdad que Evan Yates Tampoco estaba En la posición Le están sacándole Le están Estaban cinco metros A seis Ahí no se van a invitar Pero bueno Alguna falta Puede ser Al final yo creo Que están yendo Muy al límite El contacto Clavijo En defensa El problema No puede tener Nicolau Que tiene dos Que se la juegue En ayuda Y haga una tercera Pero mientras no Haga la falta Adelante Van a seguir apretando Porque es lo que tienen que hacer Y bueno Ves el marcador de faltas Cuatro Zamorana Mora Uno clavijo Este cuarto Esas son de las que Siempre luego dices Intensidad ha habido Por parte de ambos Equipos Pucabu va para Norris 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 Mano izquierda Se va de No se genera su propio triple Y agua 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 No hay nada Va la bola Dirección a A la bicicleta De calentamiento Hay cambio Entra Erika Skalinichenko Se le tira Molle Y ahí siguen Subiendo líneas De Pablo A Torino A Splek Lo voy a entrar a poner Ahí en aprietos Buena defensa Lo ha hecho correctamente No se la ha jugado Y Evan James Mira donde tiene que salir Evan James Lo está apretando La idea de Akate Hace bien Ahí está Falta Sí pero es que Es increíble Falta Claro Pero es que De Akate Hace lo que tiene Hasta que se le han pitado Lo pongo como un cromo Y cuando me la pite Pues ya bajaré Hasta entonces Aquí Ánchez Castilla Que es muy ancha Desde Zamora Que estamos Hasta la Soria De Akate Primera de De Akate Somos más anchos Que los gallegos Primera de Akate Pues puede ponerlo todavía más Tiene tiempo 5'58 De segundo cuarto Bola, bola, bola Va para adentro Pase Seguridad Adrigas Kalinichenko Aprovecha el bloqueo De Evan Yates Bien cerrado Ahora mismo Tiene muy bien El centro de la zona Río Verde Ahí está el uno contra uno De Nicolao Nicolao Desciende Y consigue también Y buen rebote Muy grande de Kalinichenko Ahí va Opon No Rebote de Evan Yates Boló Uno Y falta Pero ha costado Ha costado pitarla Ha sido ahí Amagó No sé si ha sido a Kofi Puede ser La falta personal No Para Norris Y al final Qué daño hace Evan Yates Ahí con ese rebote Segunda de Norris No hay Y la falta de Norris Es seguro Bueno Salvo Cebe Zamora Que está Con tres Moyer Clavijo De momento Nadie se acerca Ahí al peligro No No, no, no Muy bien La rotación De faltas entre ellos Y ya te digo Lo único que tiene Nicolau Sigue ahí En su listón Alto Pero como tiene dos Pues estará ahí Hasta que Aguante Y si no Cuando se vaya Puede entrar a otro Bueno De momento El partido Sigue ahí A cinco puntitos Muy duro Ahora mismo Está Está el partido Duro Como el turrón De De navidad Chaval Campo trasero Todavía Tendrá la bola Zamora Tiene ahí dos segundos Para pasar Uy, perdón Zamora Río Verde De Clavijo Dos segunditos Salga para adelante Y así Evita problemas Álvarez con la bola Pidiendo ahí A Dacate Que le apoye Desde la frontal Se va Norris Pero se va Muy lejos Bien apretado Bien lo pone Contra Kofi Ojo el cambio No Lo recupera de nuevo Nicolau Por extensión No Y rebote Para Otra falta Muy Muy Una falta Muy Bueno Yo no la he visto Pero Ahí está el árbitro Y encima Dos tiros Dos tiros Para Clavijo Y tercera De Naspel Además el rebote El rebote salió larguísimo Que era de él Seguro Que él no ha llegado Es cambio Ya se lo ha dicho Codón a A Saulo Y he dicho Oye oye Que va a estar tercera Pablo Marín Y penalizado En el exterior Encima Que es lo Lo raro Perdemos Durante cinco minutos Si o si A Luke Moyer Y a Tony Naspel Hasta el tercer cuarto No creo que Los quiera usar Saulo Diacate El primero Fuera Ah entonces No fue falta Se iba afuera Como los penances Allá va con el segundo Diacate Sí Este sí Y hay cambio Vuelve a pista Iglesias Se retira Diacate Que desde Vamos Llevaba tiempo desaparecido En el partido Desde Mediados del segundo cuarto Ha habido pocos cambios Parte de ellos Está funcionando Y ahí sigue Opon Con Pablo Marín Pablo Marín Falta Le estaba sujetando Iglesias Nada más llegar Le ha dicho Espera Que me han dicho Que hay que agarrar Y bueno Ahí ya se ponen Segunda No no Cuatro jugadores de clavijo Con dos Bueno no influye mucho Pero bueno Están todos en pista Dentro de su juego Está bien Erika Tiene que poner la bola Juego Lo tiene sujetando Pablo Marín Lo sujeta ahí Como puede Iglesias Pero ahí sigue Uno contra uno Como metan la mano Le pitan la falta Lo verás Pablo Marín Uno contra uno Aclarado 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 Se ha jugado para adentro No se ha entregado Opon Se le va Opon El triple inovar Rebote O Karinichenko Segunda instancia Para Evan Yates Y falta personal Ojo Esta sí que es importante Esa es importante Esta es la tercera De Norris Y dos tiros ¿No? Para Sí Eso es Esta sí La tercera De Norris Se llama para Vantillo Y a mí es que Y claro Ya hay varios candidatos Hay Nicolau Dos Iglesias Dos Van a empezar a caer más Arbosa A pista No había todavía participado Del juego Me ha extrañado Que salga él Y no Torres Y al final Qué trabado está el partido Pero mira Ahí sigue La diferencia En cinco puntitos Ahora mismo El primero que no va De verdad De verdad que luego Evan Yates No es el jugador Más acertado En la línea De tiro libre Sí Tampoco es 50% Es raro Claro que lo pongan Como un tambor Porque dice Bueno si va luego Pues ya veremos Qué pasa 40-45 Kofi con la bola Superando ya el medio campo Aprovechando el bloqueo De Nicolau Sigue moviendo La bola por fuera Por el perímetro Sin hacer daño De momento Ocho segundos Arbosa Ahora sí que hay que mirar el aro Pablo Marín Se tiene que poner ahora En el traje de faena Para defender Arbosa 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 Se metió en un jardín Y salió del jardín Qué canastón Y nada más para salir Y nada más Hacer eso O ponen Contra Kofi Que bien parado por Kofi Esta vez De jugar uno contra uno Se da Borini de fondo Tiene que sacarla para afuera Para Pablo Marín Y a partir de ahí A jugar Buen bloqueo de Van Jays Se genera su tiro Pablo Marín Tampoco veo yo Este no se ve El baloncesto que necesitamos Ay Usta Que están liando Es lucha A favor Creo que Suya otra vez Sí Pero vamos Esa es la típica jugada Que dices Pero no será verdad Y ahí no cambio Entra Sigismonti Que lo ha hecho muy bien En la primera parte Y Jugamos con Con bajitos Como no estaría KT Por parte de ellos Ni Norris Juegan ahora Quintetos bajos Bueno bajos Bajos No a nuestra altura Dani Medimos un 80 Con suerte Pero Son bajos No están No están los de Más de dos metros Chavo Nicolau Pero el resto no Y bueno Clavijo Poco a poco Aumentando la diferencia Sergi Ahí presiona toda la pista Veremos Pasa muy bien Ahora mismo El problema Álvarez Uy que bien se ha ido De Pablo Marín Le salta ahí la ayuda Ojo ese mismas Que acaban de hacer Tienen que recuperarlo Kofi Kofi contra Kalinichenko Kofi Tiene que sacar para afuera Se ponen complicaciones Tres segundos Están a 12 metros 9 8 A 8 metros El triple Dani 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 Otra vez ha pasado Vaya triplazo No se acaban de cascar Y cuento 11 puntos 11 puntos Así 11 de 47 Son de ahí Entonces Oye Mi enhorabuena de nuevo Pero es que siguen Con esa cierta Están anotando Todos los ataques Al límite Los están metiendo Sergi Está lastrando eso Esos Pues imagínate Quité los 11 puntos Iríamos ganando de uno Nos aventajan en 10 puntos Saulo Hernández lo sabe Y tiene que parar el partido Con un tiempo muerto Porque la cosa se pone complicada Sobre todo Hay un ataque En ataque Porque 5 puntos En 7 minutos Eso es 35-36 El marcador Abajo guarismo En este tercer cuarto 14-5 Clavijo Pero 5 puntos Muy poquito 5-14 en este cuarto Sí Nos han apretado El segundo cuarto Ya nos bajaron a 11 puntos La Nuestra renta De puntos A favor Sí, sí Es que Has anotado No has llegado En dos cuartos A anotarlo Del primer cuarto Eso es Y al final Eso está matando Líneas defensa Los triples No han entrado esta vez Bueno, es que No tenemos la opción Tampoco de triples Han subido muy bien Las líneas Bueno El acierto Tiene que llegar Pero claro A lo mejor Se te puede ir el partido Ahora, ¿no? Como aumenten Más de 10 puntos Y encima Estás en bonus Es complicado La reacción es complicada Y además Ha sido muy fácil Muy martillo Pilón Clavijo Nos lo dicen Esto en el primer cuarto Y no nos lo queremos No, no, no Ya te dije yo Que te firmaba el 35-36 Ahí al descanso Este no Bueno Para Zamora Va a sacar Y ahí presiona toda la pista Pero no creo que sea sombreado Estando en bonus No creo que se ponga ahora ahí Álvarez a dejarse la vida Eso es Lo deja pasar Y dice Venga, ahora partida aquí A defender Sí, Gismonte Para Evan Yates Mano, mano Para Opon Saca ahí Aricas Muy lejos de su lugar A ver si Evan Yates Tiene una posición mejor Dos contra dos Juega Aricas Karinichengo Fuerza Tiene que sacar Para afuera Para probar Marín Y bombita La bombita La bombita No Y rebote de Nicolau Ya estaba Kofi Levantándose del suelo Pues buena defensa Otra vez, Dani Buena defensa Sí, le está costando mucho Necesita Zamora Enamora Un par de canastas Fluidas, ¿no? Que le está costando muchísimo Bien, ahora Opon Defendiendo a Kofi Nicolau con Evan Yates Uno contra uno Cuatro segundos Se va a tener que jugar Se hace un giro Se topa ahí contra una pared Pero ¿Cómo, cómo? ¿Cómo consigue Manootar esa canasta? De nuevo Ha pasado Y Opon Ojo que tiene problemas con Kofi Kofi Y Opon Miraditas Los dos serifs De lo que dices por aquí Y no han pitado nada De momento no De momento Pero A lo mejor porque han visto algo Y han dicho Mira, ninguno de los dos Y fin Ahora lo abrarán Si hay algún problema Lo van a zanjar con dos técnicas Y fuera Así que nada Ahora lo abran los árbitros Y veremos lo que pasa Pero la canasta de Nicolau Nos ha hecho daño Esa Esa canasta Contra Evan Yates Ahí Técnica por los dos Ya verás Veremos Para el 32 Y para Antideportiva Antideportiva Para 32 De ambos Conjunto Son el mismo número No, no Y bueno Kofi tercera También Bueno Opon segunda Bueno Sí, sí Es que es claro Kofi Norris Con tres Pues es Kofi Y Antideportiva Para los dos Ambos banquillos Han dicho Han marcado Así que nada Y nada Sigue la cosa igual La canasta que nos ha metido Y al jugar Si es lo que iban a Zajar Cosa importante Se han cargado Con una Antideportiva Una chorrada más Que pase por ahí Que corten O algo Hay un Un contraataque Ya te la sabes tú Esa es Descalificante Entonces ahí Y bueno Muy intenso Vuelve Kevin Torres Otra vez Que fue el que El que redujo las diferencias En el segundo cuarto Sí, a mí este juego Sí me ha gustado Ahora contra Pablo Marín Y Vuelve Moyer Es necesario ya Evan Yates Ahí yo creo que tenía que Amochar Ahí Ahí Amochar Ahí Mocho Saco Le da la opción A Luke Moyer Y ahí ya tenemos El triple o algo Uy Tocó la bola A favor de Sí, sí De Río Verde Claro Es que yo creo que es lo que tiene Que volver a centrar Todas las defensas En Evan Yates Y a partir de ahí Jugar para Bueno sale ahora No lo veremos Sale Traoré Traoré Al poder Al poder Y 2-22 Este cuarto Se nos está haciendo Atragantando Se nos está haciendo Muy, muy largo Sobre todo Esos cinco puntos Está pasando lo que El primer cuarto ¿No, Sergi? Sí El primer cuarto Se está reproduciendo En el tercero Pero al revés Pero bueno Ellos tuvieron una reacción Pues habrá que esperar A la nuestra ¿No, Dani? A ver, no A ver El tema es que Clavijo parece que ha aumentado La intensidad defensiva Y a Zamora Namora Le está costando muchísimo A nivel ataque No está encontrando Tiros fáciles No se ven esos tiros Del primer cuarto No he visto un tiro librado En este En este tercer cuarto El nivel es muy alto De defensa Están quejándose de algo Bueno están comentando Imaginándose de tiempo De segundos De algo De 24 O algo Porque No creo que sea Por las faltas Pero ahora sí Mira ya se van Con Saulo Porque tiene pinta De que tardan algo Porque Ahora ya Ni recuerdo ¿Qué ha pasado ahora? Ya me refiero Tiene bola Ah vale El pie Sí, sí, sí Pero el pie No hay nada No, han dudado De Si era fuera o no De un equipo Que le ha dado a alguien Y el árbitro Ha pitado fuera A favor de Clavijo En la disputa Del rebote Lo único que no sé Si es un tema De tiempo Ahora lo que están Debatiendo Un tema de faltas O algo que Entre los que llevan Las estadísticas De ambos conjuntos Andan ahí Disputando Pero vamos No ha cambiado nada En el marcador Ni nada Bueno ahí está Sacando Arbosa Para de Pablo Apretando un poquito Ahí Pablo Marín Molestando Más que nada Y con zona otra vez C de Zamora A ver si cambia un poco El rumbo del partido Sergi Sí, hay que hacer algo De Pablo Ahora lo que no queremos Que nos metan un triple Bien Pablo Marín Ahí defendiendo Ahí va de Pablo El triple Allá va Voló Rebote para Se ha salido Sergi Se ha salido de dentro Ahí tuvimos suerte Nos tocaba ya Luke Moyer Para Pablo Marín De Pablo muy cerca Sí Ahí voy a preguntar Está justo ahí De la falta Luke Moyer Mano a mano Para de Karikas Karinichenko Se eleva Pero el triple No entra Dani Sí, no, no No está viendo A cierto exterior Que es lo que puede Impulsar un poco Al equipo Le está matando En este tercer cuarto Ahí va Torres Ay, por fin Que se le escapa una Y ellos están teniendo Incluso para matar el partido Sergi Sí Pablo Marín apretando Falta de Torres Dos tiros Muy bien esa Ha sido una falta A sabiendas de la cuenta Y a ver si desde la línea Se puede romper un poquito Esa mala racha Que llevamos sin anotar Cuatro minutos Por lo menos Demasiados Entre los cuatro minutos reales Y los diez No, diez minutos reales Y cuatro de tres de juego Porque ha habido Demasiados parones La antideportiva El problema técnico ahora Te quedas más frío también Y bueno Ahí rompiendo La mala racha Del conjunto zamorano Sergi Pablo Marín Cuarentino 52 Hay que notar también Allá va con el segundo Bien anotado Ahí ha estado al límite De regalarnos De un punto más Bueno pues estamos a diez Hay que defender bien Sin faltas Y que no nos anoten Ningún triple Obviamente Y sigue la zona ahí Hasta que no la rompan Ahí seguirá De Pablo Arauca De Pablo de nuevo De Pablo De Pablo De Pablo Allá va Allá va Y es que no falla Tenía todo clarísimo De que iba a tirarla él En cuanto dejaran un poquito Yo hubiera preferido Una defensa 3-2 En este caso No tienen postres ahora mismo No estaba Nicolau No está Diacaté No está Norris Qué bien Ahora sacando la falta personal Y otros dos tiros De Cabuba Pero ahora Claro Nos meten un triple Ahora son dos tiros libres Al final nos van sacando Un puntito más Un puntito más Bueno Si metemos los dos tiros libres Claro Bueno ellos se cargan de falta Pero bueno tampoco Ya no se ve La 3-2 La ve la veo menos Ya son Siempre 2-3 Pero 3-2 no Bueno ya Los jugadores Son cada vez más grandes También en posiciones exteriores Y se abarca mucho Ya a nivel de pista Entonces no hace falta Ni poner 3 Quitan 1 Y dice va Me sobra Bien Los tiros libres De Luke Moyer 50 segundos Para que se acabe El tercer cuarto Estamos en bonus Ambos conjuntos Pablo para Torres Torres está ya Al campo delantero Se apoya Marbosa Estaba por los suelos Ya Torres Bien sacando La rapa de Pablo Torres en esquinas Es peligroso No va Segundo triple Que falla Desde la esquina Sigan Sigan Pablo Marín Se va Qué canasón De Pablo Vaya trajecito Que te acabas de hacer Y 20 segundos De ataque Ahora no Que hace falta No quiere regalar De los tiros libres Y vuelve a individual Bueno Ha habido ahí 1-3-1 Defende individual ¿Qué es eso? Es que está Traoré con nadie Está Traoré solo 2-3 2-3 Se la va a jugar Hubacubo a Sergi Ahí va Ahí va Hace 3 de 3 Voló la bola Y dentro Canastón 46-58 Ahí callando el pabellón Ángel Nieto De Zamora Porque lo ha hecho Y otra canasta Otra canasta Límite de la posesión Eso se sabía Que iba a ser de 3 Y La verdad es que Luego te preguntas Por qué los equipos Van arriba Pero es que han notado A final de posesión Buenas defensas Del conjunto Zamorano Con manos en la cara 15 puntos Al final es la diferencia En el partido No hay manera De bajarle eso Sí, sí Porque el conjunto Zamorano Ha hecho muy buenas defensas Y es curioso Que a nivel estadístico Luego te lo pones a estudiar Y dices Joder Esos equipos Pero que las meten aquí Y las meten otro día Porque si otro día No las meten Estás en el partido Claro, claro Pero es que al final Metí un triple a tabla Y luego dices Uy Pero bueno No son excusas Al final No Bueno, queda todavía 10 minutos Y veremos Bien, gracias Bien, gracias Bien, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiero verle después de pasar por el banquillo, que se ha serenado, decir, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que va a pedir la bola más de una vez. ¡Moyer contra el Pablo! Ahí está pidiendo la bola que te decía. Lo saca fuera, lo mandan pa' Cuenca. ¡Falló! Bueno, buena asistencia ahí. Nos está fallando el tiro de tres, que tan bien, tan buen resultado nos dio en la primera. O se pasó de frenada, Uba, Uba. Ya está corriendo. Un asple... ¡Qué buena canasta! Se cayó. Un poco de floppy también ha hecho ahí de Pablo. Se cayó de Maduro. Pero bueno, ya primer ataque, primera canasta, que no hemos visto en el tercer cuarto. A ver si cambia un poco el guión, Sergi. Y vemos un poquito de partido, que todos lo queremos, ¿no? Sí. Si hubiéramos metido ese triple antes, también estaría mucho mejor. ¡Torres! Atacando mano derecha, se genera su espacio, que bien se fue ahora. Amagado ahora con el triple y ahora para adentro, marchó. 48-60. Sigue Tony Naspel, para Ander Hustag, muy lejos de sus... Ahora solamente, mira, dejan el hueco ahí a Evan Yates. Ahí fuera Hustag, está... Ahora, ¿verdad? Un tío de dos metros, 14 ahí fuera, míralo. ¡Hala, para eso! ¡Tacatrins! ¡Toon! ¡Hala! Bueno, ahí va, Ander. Continúa, falta de De Pablo. De Pablo, De Pablo, no te quejes, que falta, pillo. Eso sí. Hombre, como solución, hombre, si Hustag te mete quinte triples, pues bien. Pero no lo veo yo. No lo veo, ¿eh? Hombre, es que ahora mismo, a nivel de exterior, no... Salvo Molle, que es el que la está subiendo, no hay mucha pólvora. No, O'Pong, pero se ha leído ahora mismo del partido, el solo con Kofi. Y están los dos, pues mira, pagando esos... ese momento en el banquillo. ¡Nasper! ¡Hustag ya había dado el pase para adelante! Y lástima, porque se había jugado muy bien ahí ese ataque. Sí. No está viendo acierto hoy, Sergi, ¿eh? Yo creo que justo es lo contrario. Ahí no veo a... no veo a... a Hustag de momento bien claro ahí. ¡Oh, Cabo! ¡Qué bien, qué fuerte es este jugador! Se fue de uno, de dos, no consiguió anotar. Y al final... Y catorce puntos abajo, Sergi. Otra vez, sí. No hay manera, ¿eh? Y hemos tenido balones para tirar y anotar, pero si las fallamos, pues no se puede remontar, Dani. Tiempo muerto. Solo nos quedaría uno más, a Saulo Hernández, con este que ha solicitado. Pero prefiere jugárselo ya todas las cartas ahora que guardárselo para el final y pedirlo ahí a falta de dos minutos, cuatro segundos, ¿sabes, Dani? Y por el momento... No sé, Sergi, ¿cómo lo ves? No, lo veo. Me he quedado bloqueado. Lo veo difícil, lo veo difícil. Obre, hay soluciones, pero de momento el nivel de defensa de ellos es alto. A lo mejor apretaría un poco más con Evan James, que no la suelte de primeras fuera, sino que, como te decía, que amoche un poco más ahí. Saque alguna falta más, haga que las defensas lleguen más contra él y dejará sus... Al final han pasado dos minutos del primer cuarto, digo, del último cuarto, y se han anotado dos puntos y ya te van ganando el parcial. Parecía que había empezado bien el cuarto, pero... Ya está, nada, dos golpes. Ellos siguen, la verdad es que desde el segundo cuarto, que el segundo cuarto no ha sido de mérito del Cedez Amor, sino que ellos quizás hayan anotado dos o tres canastillas. Ya se hay con fortuna y se han metido, pero el nivel defensivo desde que han salido en el tercer cuarto ha sido superior. Y suben líneas, eh. Y estas sí que son de las de verdad. Porque pueden hacer falta, si quieren, y apretar hasta donde quieran. Luke Boyer, reciba la bola, Álvarez. Eh... Vamos a estar todos a defender. Van para atrás, eh, Van Yates. Adiós. Falta el ataque. Sí, justo lo he visto, se ha tropezado un poco, eh. Y cuarta de Tony Nasple. Nasple se ha medio tropezado y se ha llevado por delante Torres. En fin, ya está. Es que no nos sale ninguna, Dani. Ya está. Cuarta de Nasple, como bien decías. Sigue en pista y, oye, ya está, no llegué. Claro, ya no pasa nada. Álvarez para Ucaúba. Ahí, defendiendo por Galichéco. Lo ha agarrado de sobre. Le ha pegado tres guantazos. Oye, tío, aguanta, eh. Y eso que le han dado. Para Torres. Tiene que devolverla. Seis segundos. Mira que juegan rápido, que está tiempo a generar otra jugada. Y ahí está el tiro liberado, eh. Sí. Rebote súper largo. Se lo llevan a Nasple. Se ha entregado Galichéco, ya está corriendo. O sea, da para Sigismonte en esquina. Y eso. Eso de tres. Eso es lo que hace falta, Sergi. Hacía tiempo que no veíamos una canasta así, ¿no? Sí. Ahora tenemos que defenderlo de siempre. Anota, difiende, anota, difiende. Álvarez. Buen bloqueo de Nicolau. Álvarez de nuevo. Ojo al cambio. Uy. Árbitro está ahí. Sí, levanta la mano Galichéco. Lo reconoce. Pues debe ser. Es la primera falta personal de Erika Skarimichén. Y se va Nasple y entra nuestra bestia, Traoré. Ojo que viene mi amigo con flow. Cuando entra todo esto, ¿has visto que mira para arriba? ¿Eh? Mira para arriba. Sí, cuando parece que... Bueno, a ver, a ver, a ver. Porque ellos a nivel de ataques también han subido. Ahora las alturas son altas. Ahora es lo que decía yo. Está Nicolau, está Traoré, está Evan Yates, Enorris. Ahí hay puestos ahora. Álvarez. Ahí está Nicolau. Llevándose esa canastita también para su casillero. Y es que esas ya no puedes parar. No, Moyer, qué bien. ¡Ah, chapa de Nicolau! ¿Cómo llegó? Le quitó la canasta ya a Moyer. Y en transición, a puntito de anotarnos. Ya estamos corriendo. Ahora esto es el partido loco. Evan Yates, Evan Yates. Falta de Nicolau. Hombre, Nicolau. Sí, no, la verdad es que es falta. Alguna le tiene que caer, hombre. Al final. Es más largo que un día sin pan, ¿eh? Ese tío. Vuelve Kofi. Está a levantar castigo antes que a Opon. 6'51, Sergi. Miras el marcador y es una losa, ¿eh? Sigue igual. Cinco triples, Dani. Eso te ha tirado. Se puede meter. Kainichenko va a poner la bola en juego. 6'51. Cuando le dé lo que el árbitro de cola. Bueno. No sabemos qué decir porque ahí han quedado. Hasta que la mesa no diga que sí, pues nadie juega. Ahora sí. Dicen que sí, que adelante. Erika Skainichenko ha cogido aire para seguro meter un triple más. La entrega para Evan Yates. Sale. Es que está sujetándole. Álvarez. Te hemos pillado. Bueno, es mentira. Yo creo que los dos se estaban sujetando. Pero el árbitro ha dicho, te agarras tú. La verdad es que la intensidad defensiva de la segunda parte está siendo increíble. Se ha visto desde el primer momento. Pero bueno, así Clavijo se está llevando el partido, desde la defensa. Y uno tiene con cuatro faltas, así que está haciéndolo a las mil maravillas. Buena el juego para Erika Skainichenko. Mano a mano para Luke Moyer. Hay unos bloqueos para ahí criminales. Erika, de tres, te lo decía. ¡Que viene, que viene, que viene! Pide tiempo. Tiempo muerto de Nieto porque no quiere que se le escape el partido. Lo frena ahí. Bueno, dos triples ahí. Rompe un poco la sequía, Sergi. Pero bueno, sigue pareciendo una diferencia muy dura para remontar. ¿Cómo lo ves? Complicado, complicado. Ya faltan cuatro triples. Te decías, son cinco. Ya hay uno menos, pues cuatro. Pero claro, tienes que conseguir que ellos no anoten. Y eso lo hemos contemplado como una cosa difícil. Porque ellos atacan 20 segundos y luego en el último segundo te la meten y frustra un poco. De momento no ha cambiado ese guión, que ya vamos viendo todo el partido. Es lo importante de lo mental el baloncesto. Muchas veces que te desmorona, te cambia. Y por eso también los tiempos muertos funcionan para parar de esos momentos buenos que tienes. Que seas mentalmente superior. Buen conjunto, Clavijo. La verdad es que a mí me está gustando. No a nivel individualidad, pero sí a nivel equipo. Todos sacrificados ahí en defensa. Yo pensé que era más individual el principio de partida según cómo empezaron. Y no, se ve el equipo compensado. Mucho más compensado de lo que yo pensaba a priori. Y funciona. Y ahora ya claro. Como para no funcionar. Te fijas en los guarismos y la anotación muy repartida, ¿no? Muchos jugadores anotando. Salvo Iglesias. Salvo Iglesias. Pero dice mucho este equipo. Nos ha gustado mucho Clavijo Sergi. Vamos a ver si hay partidos, Sergi. Pues siguen las torres. Creo que no ha habido ninguno. Ah, sí, mira. Han levantado el castigo también al nuestro. Ahí viene Opong. Y contra Kofi. Bueno, pues vemos qué pasará por ahí. Bola para Norris. No, Norris gestiona muy bien en los tiempos. Y se ha enterado de nuevo a Kofi. Ya está el problema primero. Solventado. Álvarez. Apretado ahí por Moyer. Nicolau. Iglesias moviendo bien la bola. Ahora Norris solísimo en la esquina. No va a rebote. Le cae a dos veces a Nicolau. ¡Cómo árbitro! ¡Árbitro! La ha pitado indiferido. Sí. Madre mía. Ya teníamos la bola de rebote. Se había caído ya el balón y ha pitado dos tiros. Muy rara esa falta. Sí. No, tenía que ser abajo. Es más, hasta su compañero, árbitro, la ha mirado diciendo, pero qué has pitado. Es que, no sé. Ya está. Pitada, Nicolau tirando. El primero va adentro. Es que, no sé. No, no, no. Ya da igual. Es que ha pitado una falta cinco segundos después. Vamos, si es de tiro, digo. No sé a quién fue, además. Y ha metido además los dos. No me ha dado tiempo a mirar de quién ha sido la falta. Bueno, seguimos jugando. Luke Moyer, ya está en campo delantero. Buscando a Opon, Opon, Opon. Falta. Falta personal de Kofi. Cuarta de Kofi. Están ahí los dos. Bueno, seis minutos. Ya le dirá a Opon, ¿qué? ¿Le da falta de mí o tú? Yo creo que además Opon le va a buscar la quinta. Cuarta de Kofi. Son esos duelos que hay ahí, aparte del partido en general, entre ellos. Luke Moyers, con la salida de Erika Skarinchenko. Bien partido. Sí, bien se la ha tapado Norris. Moyer. Pero Jates ahí, amorrando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Amaga, amaga, amaga. Y se le sale. Y ahí vuelve otra vez. Vuelve. Amaga de nuevo para el tirito de Traoré. Buen tiro. Arrotando. Es lo que te decía, ¿no? Que tiene que amorchar un poco. Le caen todas a Evan Yates. Es increíble. Porque a Evan Yates, al principio, le salían dos a defender. Pero es que ahora ya solo le viene uno. Entonces, no tenemos ventaja. Hasta que no dé más peligro, no le van a llegar a hacer las ayudas como antes. Zona de nuevo. Dos, tres. Norris. Norris contra la zona de Erika Skarinchenko. Para Kofi. El triple. Bola. Rebote. Ay, qué largo tiene los brazos Norris. Además, por tranquilidad. Y están penalizando en el rebote también. Antes también, segunda opción la han cogido. Otra vez. Norris, Norris se le va. Y ahí nos perdonan. Dos opciones, tanto antes como ahora, han metido la segunda opción, Sergi. Qué fácil, ¿eh? El rebote ha penalizado ahí en la segunda parte también un poquillo. Bueno, ahí seguimos luchando. Cosa que en los últimos partidos no había pasado. A Cedez Amora, ¿no? Con Evan Yates ahí. Ahí está, Evan. De nuevo. Falta de Nicolau. ¡Karasta! ¿Dónde va, Yates? Ah, pues no se le ha puesto a Nicolau. ¿Y Nicolau o Iglesias? Iglesias, Iglesias. Tercera, tercera. Pero ahí siguen resistiendo, Sergi, ¿eh? Sí. Buena crastona, ¿eh? La verdad que ha sido espectacular ese 2 más 1 que va a conseguir ahora Mirko. Se retira Kofi. Se retira a Luke Boyer. La han frenado, ¿eh? A Luke Boyer también la han cortado su ritmo de forma que tiene. Ha sido difícil para hoy. Seis puntitos. Normalmente se va más. Mira, se va casi a banquillo, ¿no? Se va fuera. Se va... No, a pensar. Bueno, va con su tiro extra. Dentro de... Evan Yates. Seguimos a 10. La goma, chaval. Sí, a nivel de cuartos está jugando bien, pero exige un poquito más el partido para... Que no metan, ¿no? Ahora, sobre todo en el rebote, Sergi, buenas defensas y amarrar el rebote, que es lo que nos ha penalizado en los últimos ataques suyos. Ahí está, triple. Ahí está. Matador, ¿eh? De nuevo Álvarez, ahí callándonos las bocas porque nos ha metido otra vez otro triple. Y es que desde el perímetro, así empezamos muy bien nosotros, nos lo están devolviendo, ¿eh? Opong para Toni Naspeler. Uy, demasiado han regresado a Opong. Se le escapa la bola. A correr, dos contra uno Norris. Para Álvarez. Tiene que cenar porque dice, yo no tengo ningún tipo de prisa. Vamos poco a poco. Ahí está. Un partido muy serio, el clavijo, ¿eh? Este detalle de este ataque, parar así, es de... Claro, sabe de qué va. ¡Ukabuba! ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Se la ciega para Nicolau. Desde el triple, también mete Nicolau. Así que apaga y vámonos, Dani. Vámonos a ver las procesiones de Semana Santa que empiezan aquí en Semana, ahora la Semana de Pasión, Benítez Zamora. Si aquí hay más gente, ya te digo que en Vigo para las luces. Y vaya parcial a nivel de triples. Esto ha cambiado una barbaridad. Nos han puesto ahora mismo la cara colorada con los triples. Todo, según empezó el partido, es lo que está marcando ya. Triple de Álvarez, triple de Norris y triple de Nicolau. Es que se están sumando todos a la fiesta. De la fiesta. De la fiesta es lo que cuentan para ahí dentro del vestuario. Bueno, pues a ver, voy a mirar ahí un poquito la estadística de triples de ellos. 13 de 36. Bueno, muy buen porcentaje. No, 14 no. 15 de 37. Se ha tirado 37 triples. 37, Dani. Estamos hablando que CB Zamora, el primer cuarto, no sé si llevaría 6 triples. 5 triples. Por lo menos, eh. Nada, no, no. Se nos ha aguado la pólvora y a ellos han tirado 37 triples. Los triples. Los triples. Está marcando la diferencia. 37. Y CB Zamora ha tirado... Lo más curioso, te vas a fijar en una cosa. 25 triples. Es que todos los jugadores de campo de Río Verde Clavijo han tirado triples. Pero bueno, que han tenido más ataques ellos. Porque mira, al final CB Zamora ha tenido 50 tiros y ellos han tenido 62. Rebote ofensivo, match. Deduzco, ¿no? Y los robos. Rebote es 25. Y los robos también en pérdidas de balón que hemos tenido. No, vamos ganando el rebote, la verdad. Pues las pérdidas, a lo mejor lo que ha marcado. Nos han puesto... Y el porcentaje de tiro, claro. Al final eso influye. Son seis triples más que nosotros. 18 puntos y nos ganan de 16. Pues eso. Un aspler saliendo ahí en la bola para... Ahí va. Ahí va. Porque Kimi lo había hecho. Es falta de Ucabuba. Pero si no, por si acaso, Enrique Scalicchenko ya había tirado la bola contra los pies de él. Y dos tiros. Pero ellos están ganando el partido así. Ah, Kahn. De tres. Porque... Buenas defensas. Te cuesta anotar al tiro libre. Sumas de dos. Meten estos de triple, te meten, ¿eh? O sea, no digas, es que lo he dejado tirar. No, no, no. Es que te lo han metido delante de la mano, sin mano, desde esquina. El poste, el no poste. Te lo han metido todos. Ahí va el tiro libre de Erika Scalicchenko. Lo anota. Solo le falta a Arbosa, Iglesias y a Diakate. Anotar a triple. El resto ha metido todos. Así que sí. Claro. Ah, ya va con el segundo Erika. Y no empezaron el partido. Nada, acertados. No, no, no. Diez abajo. 15-5 eran. Vaya rebote se ha llevado Evan Yates. Y falta... Ucabu, va. Pero ¿cómo? No protestes porque... Cuarta, ¿no? De Ucabu, ahora, en un momento. Sí, esa no se puede protestar. Dos tiros libres más para Evan Yates. Y... Ah, no. Pues le ha puesto la falta a Nicolau. Es la cuarta de Nicolau. Dice que con las manos arriba. Pero bueno, las baja como un playmobil. Bueno, si las pitan al final, al final no les influye para nada, ¿no? No. Si han repartido 50 y les pitan 10, pues... Pero vamos, que el arbitraje no ha influido en nada en lo que estamos viendo en los marcadores. No, 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 no. Nos han colado las bolas cuando era importante y listo. Si fuéramos ahí igualados, ahí, cinco arriba, cinco abajo o algo así, vale. Pero siempre abajo, no. Evan Yates, de nuevo, desde la línea de tiro libre, de personal, dentro, el 1 de 2. Haciendo sus números, 4 de 6 en tiro libres. Ahí va con el siguiente, anotando. Bueno, 2 de 2 en esta serie, ¿eh? Pero bueno, él está en el 50%, más o menos. Ha llegado a sus números, a los 10 puntos, Evan Yates, ya. Ahí, 2 contra 1, apretando, 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 pasos. Bueno, bueno, pero arbitraje. Eso ha sido pasos. Bueno, pues nada, falta de personal de Tony Nasspler. Es la quinta. No sabe ni a quién se la ha pitado, la verdad. La quinta de Tony Nasspler. Y él, y Uba Cuba, como es tan grande prácticamente... Esos trices. A lo mejor... Esos trices son muy grandes. Es que, vamos a ver, se ha quitado él a los jugadores de encima. Claro. Es lo que está diciendo. Erika Escaricheng se está quejando eso. Le está diciendo, oye, oye, qué machos. Pero bueno, ya está, está pitado. Ya te puedes quejar todo lo que quieras. O te vas a eso, o te pegas con la pared. Hay unos cabezazos y vuelves, porque no queda más. Va a poner la bola de Pablo en juego. De Pablo para Nicolau. De nuevo de Pablo, aprovechando el bloqueo. Y otro triple, va a acabar en otro triple, Sandy. Ucavuba se va, salta por aquí. Bueno, por favor. Y falta personal de... Imagino que Traoré. Bajo el brazo, sí, bajo. Se había comido el ataque ya, ¿eh? Yo este árbitro... O sea, el que le ha pitado, este sí ha pitado bien, ¿eh? Ha pitado mucho mejor que el otro. Bueno, este es el... El que salvo de la quema. El otro es el que... Te acuerdas que pintó una falta con retardo y... Sí, 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 sí. Este de aquí, por ejemplo, fue el que paró un poquito y habló con Kofi, con Oppong, para que no fuera nada más. Ha controlado el partido de otra manera. Sí. Seis, dos, siete, cinco. Segundo de Ucavuba. Se va para allá. Uy, larguísimo. Rebote para Erika Scalichengo. A correr, Oppong ya está corriendo. Campo delanteo. Erika se va de uno, de dos, de tres... Y no, nada, nada. Lástima, ¿eh? Y además no es nada. Ni falta ni nada. De Pablo ya está. Contra Pablo Marín. Ya estamos en bonus, ambos conjuntos, así que no haga la falta porque si no es regalo. No risco. Contra Erika Scalichengo. Se deja el balón atrás a Sabiendas. Cuatro segundos. Ojo que se le va a tirar Dani. Estaban en su momento. Uf, madre. Pensé que iba a hacer un mate. Ahí está. ¿Ves? Otra vez. En el último segundo. Y han hecho mucho daño ahí en el rebote ofensivo. ¿Cuántos palmeos hemos visto así hoy, eh? Nicolau lo ha hecho muy bien, eh? Las cosas son... Segundas opciones han matado también, eh? Ha defendido muy bien a Yevan Yates y luego ha hecho unos números envidiables en ataque y en defensa. Pablo Marín. Contra de Pablo. Oh, Pablo Marín se genera su tirito. No va. Remote largo. Ya no había nadie allí. Se cae otra vez a Norris. Más uno para Norris. Para su estadística. Otra vez que va. Y bueno, Sergi, la verdad es que muy sólido. Pero clavijo. Sí. La buena... Y el primer cuarto ha sido como muy... Nos dio esperanzas. Muy esperanzador. Uh, se le tapó. ¡Traoré, rebote! Sí, nos llevan ahí un poquito de... Como venga, venga, que hay partidos. No. Pero bueno, la verdad es que el conjunto zamorano se ha pagado mucho en ataque, en el acierto. No ha habido... Ese primer cuarto fue muy... Pues muy a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? También anotando bien de tres. Y ellos han aumentado mucho la intensidad defensiva. Uf, Iván Jace ahí está ya para el triple. Tira de gritas que hay en seco adentro. ¡Mira! También sabemos meter ese último segundo, Dani. Seis... Eh... Cinco... Siete, siete. Doce abajo. Uno dieciocho. Complicado. Complicadísimo. Pero bueno, ahí estamos, ahí luchando. Eh... Van a contemporizar los ataques. Así que habrá dos ataques para cada equipo. Y fin. Nicolau para de Pablo. De Pablo, de Pablo. A punto de perder al contestante de Pablo Marín. Se entrega a Norris. Un segundo. O sea, tiene que tirar. Se va a comer. Se la comió. Se la comió. Bueno, pero ellos lo han... Vamos. Esa es lo que tienen que jugar. Yo pensé que Norris no la soltaba ahí. Es que ya no le dio tiempo. Le metió en la patata a alguien. Se va a Evan Yates. No creo que le vuelva. Ya está. El partido finalizado para él. Y para Ericka Skalichenko. Vamos a ver en primicia a las dos postes... A los dos postes nuestros. A Evan Yates. Uy, a Evan Yates. A Hustak y a Traoré. Que no sabemos verlos a la vez en pista. Y ahí está. Bola para Traoré. Mano a mano para Opon. Opon se resbala solo. Se quema atrás. Se damos a Sigismonti. Robotard. Va con el Norris. Ojo que Norris. Ahí mi madre. Cuba Cuba por el suelo. Eh, minutos musical. Bueno. Se han caído los dos. Bueno, que no se caigan más. Pues nada, ya. Segundos ya de cara a que no haya lesiones. Ni nada. Sí, sí, sí. Bueno, mira, se ha caído para allí Ucabuba. Y nadie ha limpiado ya la moja. Tengan cuidado. Más 12. 30 segundos. Pablo Marín con la bola. Se ve que le da a Opon. Bien defendido por Ucabuba. Sigue ahora. Mira dónde está Houston sacando la bola. Es que aprietan hasta el último segundo. Bien hecho. Pablo Marín para Traoré. A los pies. Otra vez. Muy complicados los pases a los postes. Ya lo hemos comentado. Sigue de Pablo. De Pablo. Falta última última jugada. No la van a jugar. Se empiezan a saludar. Y final del partido. Zamora enamora. 65, Río Verde, Clavijo. 77, 12 y arriba. Nos dieron ahí un poquito de esperanzas en el primer cuarto, ¿no, Dani? Y nos han puesto... Sí, bueno. Hay que quedarse con eso, con el primer cuarto, ¿no? Pero luego en segundo cuarto, Clavijo, que empezamos a decir, joder, la han metido en el último segundo. Y luego en el siguiente ataque igual, igual. Han puesto la directa así un martillo pilón, ¿no? Nos han ganado con Justicia. Zornocha también ganó a Tizona. Se estaban jugando entre ellos ahí la plaza. Nada, nos falta un partido más. Jugamos fuera y luego ya es contra el otro grupo. Veremos quién es el que quede. No sabemos. Puede ser Ibiza o Benicarro. Lugares buenos para ir de vacaciones. Pero todavía no es época. Vendrán aquí y nos visitarán. Nosotros también a ellos. Y a partir de ahí, pues, se empieza a jugar el final de la temporada. Nos despedimos. Un saludo a todos los que nos habéis estado siguiendo. Nos vemos. Un saludo. Zamora es conocida por su Semana Santa y su Románico. Pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei. Y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean. Es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable. Tanto que está incluida en la ruta europea del modernismo. Y qué decir, tiene su arquitectura contemporánea. Poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí, en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de Abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares, donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el etnográfico y el provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el tesoro de orzorería Cielcíguero. Zamora vive de cara a su río del Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos, triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas, pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del superador de turismo, el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde. Y aquí se hay playa, la de los Pelambres, el Benidorm de Zamora. A pocos minutos del centro se encuentra el Bosque de Valorio, un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo, incluso un parking para autocaravanas. Y desde el Mirador del Troncoso y con estas vistas al Duero, nos despedimos. ¡Hasta otra! Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, productos de primera, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla, porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. Un mensaje de Caja Rural de Zamora. Gracias por ver el video. Sanabria y la Carvalleda son un paraíso para los sentidos gracias sobre todo a su naturaleza exuberante. En la multitud de pueblos de la zona podemos descubrir joyas arquitectónicas y artísticas únicas de un enorme valor histórico. En el video completo que encontraréis en la página web del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, visitaremos los enclaves de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda, Otero de Sanabria, Monbuey y Tábara que abren sus puertas para disfrutar de una ruta única donde poder descubrir todas estas obras de arte. Yo voy a Zamora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!